Clamo a Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo, me tiende la mano y me salva. Reprende a mis perseguidores. Dios me envía su amor y su verdad. Salmo 57, 3. Amado Dios de infinita bondad. Ante ti me presento hoy para elevar esta oración de gratitud y súplica esperanzada. Gracias por todas las cosas maravillosas que tú haces por mí y por mi familia. Gracias por ser luz en nuestras vidas y dirección en nuestros pasos. Gracias por concedernos el don de la salud por el techo que nos resguarda de la fría noche, por la ropa que nos viste y también por el pan que nos alimenta. Señor, actualmente me encuentro enfrentando tiempo de necesidad y, aunque cada día yo intento dar lo mejor de mí y avanzar con determinación, en el camino de la vida mis esfuerzos sólo darán resultado. Si cuento con tu aprobación y compañía, es por eso que hoy elevo mi clamor confiado para pedirte que me brindes tu apoyo, que desde el cielo me tiendas tu mano, me salves y me ayudes a salir adelante. Padre amado, por favor, oriente a mi andar por caminos buenos. Manténme a salvo del enemigo. Ayúdame a cuidar la semilla y dame sabiduría en mi trabajo para así poder ser prosperado en tu amor y que mi bolsa vacía sea abundantemente llenada. Te ruego que me ayudes a alcanzar los recursos necesarios para vivir una vida digna, tranquila y poder suplir las necesidades de mi vida, mi familia y mi querido hogar. Señor, en esta oración también quiero pedirte por todos aquellos que están sumidos en la tristeza y la desesperanza, por aquella madre que no puede alimentar a sus hijos, por quienes angustiosamente buscan un buen empleo y por ellos agobiados por las deudas. Por favor, derrama una lluvia de bendición y oportunidades sobre todos los hogares del mundo. Permite que la luz de tu presencia disipe toda sombra de necesidad. Amado Dios, gracias por atender mi oración y gracias porque sé que mis súplicas tendrán respuesta en ti en abundancia, en salud, en sustento y amor. Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo a Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo, me tiende la mano y me salva. Reprende a mis perseguidores. Dios que me brinda su amor y su verdad. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente, rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua una espada afilada. Pero tú, oh Dios, estás sobre los cielos. Tu gloria cubre toda la tierra. Tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. En mi senda cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en ella. Firme está, oh Dios, mi corazón. Firme está mi corazón. Me acerco a ti con fe, depositando mi economía en tus manos. Elevo a ti esta oración a través de tus salmos que están llenos de bendiciones y por medio de los cuales nos has hecho promesas de amor y prosperidad para colmar nuestra vida. Creo y espero con todo mi corazón que tú siempre tienes el control de todo. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunderán aliento. Dios mío, tú me has dicho que nada me faltará, que cubres todas mis necesidades. Me darás el dinero que quiero. Descanso con tu promesa, no tengo miedo. La pobreza no me tocará, no puede hacerme daño. Abundancia tendré. Salmo 1. Bienaventurado el hombre, que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Señor, tú me haces prosperar como el árbol que crece y fructifica su tiempo. Tu presencia me hará crecer en gran manera. Al obedecerte, recibiré bendiciones materiales. En todo lo que haga, harás que mis finanzas aumenten, para que tenga todo lo que preciso. Gracias te doy, mi Dios. Salmo 145. Los ojos de todos tienen su esperanza puesta en ti y tú les da su comida a su debido tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Tú, Señor, me proteges para que no tenga carencias. Porque bendices a quienes creen y practican tu justicia. Abres tu mano para llenarme de favores. Me das abundancia. Contigo soy valiente. Me siento seguro. Estoy protegido. El dinero se multiplicará en mi vida y en la vida de mi familia. Salmo 5. Se alegrarán todos los que confían en ti. Para siempre gritarán de júbilo. Pues tú los proteges. Los que aman tu nombre se regocijan en ti. Porque tú, oh Señor, bendecirás al justo como un escudo. Los rodearás con tu favor. Contigo, Padre, tendré alegría. Siempre porque en ti confío. Porque ayudas a quienes profesan en tu nombre. A los que te aman. Siempre llenas con tus bendiciones. Tu gracia está conmigo. Por eso me harás prosperar. Con tu benevolencia me cubres. Tu escudo me protege. El dinero abunda en mi casa. Tengo todo lo que solicito. Colmado estoy de bienes. Tanto que podré compartir con otros. Gracias por eso, mi Dios. Todos los días, en todos los sentidos. Me estoy volviendo más y más próspero. Me veo muy rico. Y eso es lo que soy. Eligo la riqueza y la abundancia. Mi riqueza deriva de la honestidad en todo lo que hago. Soy digno de gran éxito. Mi mayor bien está llegando a mí. Ahora me encanta la sabiduría. En todas sus formas bellas. Estoy completamente despierto a mi abundancia. Libero todas mis creencias negativas sobre el dinero. E invito la riqueza a mi vida. Soy próspero, sano, feliz y vivo en la abundancia. La riqueza es mi derecho de nacimiento. Mi estado natural de ser. Hacer dinero es bueno para mí. Para todo el mundo en mi vida. Mis ingresos están creciendo más y más. El dinero es una parte importante importante de mi vida. Y siempre está conmigo en abundancia. Todos mis problemas con la riqueza han desaparecido. Veo claramente. Veo claramente oportunidades para ganar dinero fácilmente. Yo soy rico. Haga lo que haga. Siempre termino acumulando riqueza. Atraigo la prosperidad. El dinero fluye libremente. Y en abundancia en mi vida. Hoy voy a ser productivo y próspero. Mi prosperidad es ilimitada. Mi éxito es ilimitado ahora. Siempre tengo todo lo que necesito. La abundancia perfecta. Es mi realidad elegida. El dinero viene a mí. Fácilmente. Y con facilidad. Todos los días. En todos los sentidos. Mi riqueza es cada vez mayor. Estoy destinado a encontrar la prosperidad. En todo lo que necesito. Soy muy agradecido. Por la riqueza que tengo. En mi vida. Soy libre de hacer lo que deseo hacer. Cada día está lleno de oportunidades. Y yo las aprovecho. Ser rico. Me da alegría. Felicidad. Y paz mental. Ahora soy libre. Para hacer las cosas que me gustan. Todo lo bueno viene a mí. Fácilmente. Y con facilidad. Gracias. Universo. Por mi vida. Gracias a mi gran abundancia. Al sentirme alegre. Atraigo más abundancia. Permito que todas las cosas buenas. Entren en mi vida. Y yo las disfruto. La riqueza. Es una expresión positiva. De la energía divina. Puedo fácilmente. Imaginarme a mí mismo. Teniendo abundancia ilimitada. Soy considerado. Soy próspero. En todo lo que hago. Estoy agradecido. Por la abundancia. Y la prosperidad. En mi vida. Hay abundancia. Hay abundancia alrededor de mí. Y en mí. Todas mis necesidades. Se satisfacen. De manera instantánea. Sé que hay abundante prosperidad. Para todos. Tengo el poder. Para tener éxito. Hago un gran bien. Hago un gran bien. Al mundo. Con mi riqueza. Suelto toda resistencia. A la prosperidad. Y la prosperidad. Viene a mí. De forma natural. Soy magnético. Para el dinero. Y el dinero. Es magnético. Para mí. La prosperidad. Ahora viene a mí. El dinero. Fluye libremente. En mi vida. Me estoy relajando. En una mayor abundancia. Ahora. 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 Libero la mina de oro. Dentro de mí. Soy digno de recibir. La prosperidad. Ahora. Estoy dispuesto. A ser. Más abundante. Ahora. Soy digno. Soy digno. Soy digno de recibir. La prosperidad. Ahora. Estoy acumulando. Grandes sumas de dinero. Como un poderoso imán. Atraigo todos mis deseos. En gran abundancia. Libero toda oposición. A la riqueza. Estoy seguro. Estoy seguro. De que mi camino. Siempre es perfecto. Para mí. Soy abundante. La abundancia. Es mi derecho. Divino. La prosperidad. Y la abundancia. Me rodean. Libero toda negatividad. En torno a la creación de riqueza. Atraigo prosperidad. Con cada pensamiento que pienso. Soy un gran éxito. Pero. Merezco lo mejor. Merezco lo mejor. Y lo mejor viene a mí. Ahora. Disfruto de mi prosperidad. Y la comparto libremente. Con el mundo. Me siento muy bien con dinero. Y lo merezco. En mi vida. Una gran riqueza. Está fluyendo. Ahora. 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 Creo. Mi maravillosa vida ideal. Estoy agradecido. Por la comodidad. Y la alegría. Que el dinero me ofrece. Yo sé. Que soy abundante. Siempre tengo suficiente dinero. Para mí. Todos los días. En todos los sentidos. Me estoy volviendo más. Y más próspero. Me veo muy rico. Y esto. Es lo que soy. Es lo que soy. Elijo la riqueza. Y la abundancia. Mi riqueza deriva. De la honestidad. En todo lo que hago. Soy digno de gran éxito. Mi mayor bien. Está llegando. A mí. Ahora. Ahora. Me encanta la abundancia. En todas sus formas bellas. Estoy completamente despierto. A mi abundancia. Libero todas mis necesidades. Todas mis carencias negativas. Sobre el dinero. E invito la riqueza a mi vida. Soy próspero. Sano. Sano. Feliz. Y vivo en abundancia. La riqueza. Es mi derecho de nacimiento. Mi estado natural. De ser. Hacer dinero. Es bueno para mí. Y para todo el mundo en mi vida. Mis ingresos. Están creciendo más y más. El dinero. El dinero. Es una parte importante de mi vida. Y siempre está conmigo. En abundancia. Todos mis problemas. Con la riqueza. Han desaparecido. El dinero viene a mí. Fácilmente. Y con facilidad. Todos los días. En todos los sentidos. Mi riqueza. Es cada vez mayor. Estoy desesperado. Destinado a encontrar. La prosperidad. En todo lo que hago. Soy muy agradecido. Soy muy agradecido. Por la riqueza que tengo en mi vida. Soy libre. De hacer lo que deseo hacer. Cada día está lleno de oportunidades. Y yo las aprovecho. Ser rico. Ser rico. Me da alegría. Felicidad. Y paz mental. Ahora. Soy libre para hacer. Las cosas que me gustan. Todo lo bueno. Viene a mí. Fácilmente. Y con facilidad. Gracias. Gracias. Universo. Por mi gran abundancia. Al sentirme alegre. Permito que todas las cosas. Que me gusten. Cosas buenas. Entren en mi vida. Y yo las disfruto. La riqueza. Es una expresión positiva. De la energía divina. Puedo fácilmente. Imaginarme a mí mismo. Teniendo abundancia ilimitada. El dinero siempre fluye. Hacia mí. Hacia mí fácilmente. Soy consciente. De que puedo ayudar a otros. Con mi riqueza. Y lo hago con alegría. Soy próspero en todo lo que hago. Estoy agradecido. Por la abundancia. Y la prosperidad. En mi vida. Hay abundancia. Hay abundancia. Alrededor de mí. Y en mí. Todas mis necesidades. Se satisfacen. De manera instantánea. Sé que hay abundante prosperidad. Para todos. Tengo el poder. Para tener éxito. Hago un gran bien. Hago un gran bien. Al mundo. Con mi riqueza. Suelto toda resistencia. A la prosperidad. Y la prosperidad. Viene a mí. De forma natural. Atraigo prosperidad. Atraigo prosperidad. A la riqueza. Atraigo prosperidad. Con cada pensamiento que pienso. Soy un gran bien. Soy un gran éxito. Merezco lo mejor. Y lo mejor. Viene a mí. Ahora. Disfruto de mi prosperidad. Y la comparto libremente. Con el mundo. Amén. Creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre. Todo poderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Su único Hijo. Nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. Todo poderoso. Desde allí. Ha de venir a juzgar. A los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre. Todo poderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Su único Hijo. Nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. Todo poderoso. Desde allí. Ha de venir a juzgar. A los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre. Todo poderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Su único Hijo. Nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. Todo poderoso. Desde allí. Ha de venir a juzgar. A los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te presento algo especial, una oración extraordinaria, que ha demostrado resultados notables, abriendo los caminos de la prosperidad, y atrayendo dinero, y atrayendo dinero en tiempo récord, entendiendo que muchos de ustedes, están en busca de una manera rápida, de superar desafíos financieros. Creo en el poder transformador de esta oración. Por eso quiero compartir esta experiencia increíble con todos ustedes. Respiren profundamente. Respiren profundamente y permítanse conectar con la energía positiva que nos rodea. Cierren los ojos y concéntrense en las palabras que compartiremos. Esta oración es una invitación para atraer prosperidad y abundancia a sus vidas. Que estas palabras sean como semillas plantadas en el fértil suelo de sus mentes, germinando y creciendo, desbloqueando los sentimientos de la prosperidad. Al repetir esta oración regularmente, están invitando a la abundancia a fluir en sus vidas. Dios todopoderoso, el eterno yo soy, me reconozco como tu hijo, tu heredero, con fe declaro, soy un heredero celestial. Tengo la plena conciencia de que tú eres nuestro refugio seguro. Padre, tú eres la llave primordial en nuestras vidas, y elegimos depositar nuestra confianza en ti, amado Dios, creador del universo y fuente infinita de prosperidad. Me dirijo a ti, con fe y gratitud, reconozco tu poder y creo en tu poderosa influencia en mi vida. En este momento, busco abrir los caminos de la prosperidad en mi vida, en mi vida financiera, con confianza. Afirmo que soy merecedor de la abundancia y prosperidad. Acepto plenamente la responsabilidad de co-crear mi realidad, alineando mis pensamientos, sentimientos y acciones con las energías positivas del universo. En el universo, comprendo que la prosperidad es un flujo natural del universo, y al sincronizarme con esta energía, es un espacio para la abundancia. En todos los aspectos de mi vida, que cada palabra de esta oración, sea un vínculo fortalecedor entre mi fe y la manifestación de la prosperidad. Padre celestial, confío en que siempre estás presente, guiándome a través de los desafíos, y abriendo puertas a oportunidades, que conducen a la riqueza divina. Acepto las bendiciones que fluyen de tu amor constante e incondicional, y de tu sabiduría infinita. Que la luz de tu presencia ilumine mi camino financiero, disipando las sombras de la escasez, y revelando tesoros que están reservados para mí. Con gratitud, abro mi corazón para recibir los dones que el universo tiene para ofrecer en tu nombre. Declaro que atraigo riqueza y prosperidad a mi vida. Abro mi corazón y mente a las oportunidades que el universo coloca frente a mí. Que cada paso que dé esté guiado por la luz de la prosperidad, y que esté abierto a recibir las bendiciones que el universo tiene reservadas para mí. Que el dinero fluya en mi vida, como un río abundante. Pido que todas las puertas de la prosperidad se abran ante mí. Que las oportunidades de éxito se abran ante mí. Que todos los caminos se manifiesten en mi carrera, negocios y emprendimientos. Que la abundancia financiera sea una constante en mi vida, permitiéndome vivir con comodidad y realizar mis sueños. Libero cualquier creencia, libero cualquier creencia limitante o bloqueo que pueda estar impidiendo la libre circulación del dinero en mi vida. Que me convierta en un imán para la prosperidad, atrayendo hacia mí todas las riquezas que el universo tiene para ofrecer. Agradezco desde ya, agradezco desde ya, por todas las bendiciones que están en mi camino. Agradezco por el flujo constante de abundancia que se manifiesta en mi vida. Creo que Dios está obrando a mi favor, y que la prosperidad se está desplegando en tiempo récord. Que esta oración sea un vehículo de conexión entre yo y las energías de mi vida. Que este camino sea un camino de la prosperidad del mundo. Bendigo, bendigo mi camino con prosperidad y recibo con gratitud todos los dones que están por venir. Pido, Señor, que la luz de tu sabiduría ilumine mis pasos y me guíe hacia los caminos de la prosperidad. Que pueda ser un instrumento de bendición para los demás, compartiendo la abundancia que recibo. Que cada esfuerzo que emprenda sea bendecido y amplificado por tu amor infinito. Capacítame para tomar decisiones sabias y actuar con integridad en todas las áreas de mi vida, especialmente en los asuntos financieros. Señor, agradezco de antemano por todas las oportunidades de crecimiento y éxito que está por venir. Que sea agradecido por cada logro, por pequeño que sea, y que esta gratitud atraiga aún más prosperidad a mi vida. Que mantenga una mentalidad positiva y esté abierto a las posibilidades que el universo me tiene reservadas. Que mi viaje esté marcado por logros significativos y una contribución positiva al mundo que me rodea. Confío, Señor, en que siempre estás conmigo, guiándome y bendiciéndome. Que tu gracia y benevolencia se manifiesten en cada aspecto de mi existencia, incluida la esfera financiera. Señor, que cada paso que dé, sea guiado por tu sabiduría. Que la luz de tu presencia ilumine los momentos de incertidumbre y que mi fe sea lo suficiente para que mi vida sea suficientemente fuerte para superar cualquier desafío que se me presente. Que sea un instrumento de tu amor y compasión, esparciendo tu bondad y generosidad por donde vaya. Que mis acciones contribuyan a la construcción de un mundo más justo y armonioso, reflejando tu voluntad en cada gesto de solidaridad. Señor, bendice mis finanzas para que pueda no solo satisfacerme, satisfacer mis necesidades, sino también ser capaz de ayudar a aquellos que están en dificultades. Que la abundancia afluya en mi vida, permitiéndome ser una fuente de ayuda y apoyo para los demás. Que sepa reconocer las oportunidades que pones frente a mí y que tenga el coraje de aferrarme a ellas con determinación. Capacítame para aprender de cada desafío, transformando obstáculos en escalones para mi crecimiento. Señor, agradezco por todo lo que ya he recibido, por lo que tengo y por lo que aún está por venir. Que mi gratitud sea una expresión constante de mi reconocimiento por tu presencia constante en mi vida. Que así sea, en nombre de Jesús. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. En Jesucristo, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para aquellos que buscan una conexión más profunda, con la prosperidad y la abundancia, les doy la bienvenida. En este momento de reflexión y transformación, aquí encontramos una oración poderosa, capaz de abrir puertas y liberar la riqueza en nuestras vidas. Al dedicar unos minutos, permitimos que esta energía positivas, nos guíe hacia el éxito y la plenitud. Te invito a entregarte a este momento y a creer en la fuerza transformadora de esta oración. Reza esta oración hasta el final, para que la prosperidad entre a tu vida, incluso hoy. Ahora cierra tus ojos y repite conmigo. Querido y amado Padre, creador de todas las cosas, te pido humildemente tu orientación y bendición en esta jornada, en busca de prosperidad y abundancia, que tus manos poderosas abran las puertas del éxito y derramen riquezas en mi vida. Señor, te pido que apartes todos los bloqueos que me han impedido el alcance de mi pleno potencial. No solo pido en el aspecto financiero, sino también en el desarrollo personal y profesional. Señor, manifiesta tu poder para transformarme, transformar todas las áreas de mi vida, liberándome de todas las limitaciones que hasta ahora me han mantenido prisionero. Imploro por tu sabiduría, como la concediste al rey Salomón, para iluminar mi mente, consciente y subconsciente. Que los pensamientos de derrota se conviertan en pensamientos de éxito. Que mi visión estrecha se expanda para abrazar oportunidades ilimitadas. Que las puertas de lo imposible se abran como un portal para la manifestación de los milagros. Confío en tu habilidad para transformar situaciones desafiantes en oportunidades abundantes. Permíteme, mi Padre, ser un testigo de un giro extraordinario en mi vida, así como muchos ya han experimentado al adoptar esta oración, te pido que el dinero fluya libremente en mi vida, liberándome de todas las preocupaciones financieras y de las restricciones que me han limitado. Confío, concédeme la capacidad de que el dinero fluya libremente en mi vida y la capacidad de ver oportunidades de prosperidad donde antes solo veía obstáculos. Señor, me entrego a ti, poniendo toda mi esperanza, fe y convicción en el poder de la oración y en tu infinita capacidad para transformar vidas. Como tu palabra, enseña que el que pide, recibe, estoy humildemente pidiendo la manifestación de la riqueza en mi vida. Suplico que, antes de que termine este año, sea agraciado con la abundancia que tanto anhelo. Señor, derrama sobre mí el conocimiento, la sabiduría y las posesiones que conducirán a la prosperidad, así como el Rey Salomón era rico en conocimiento, sabiduría y bienes materiales, que alcance la gracia que deseo que la riqueza fluya en mi vida de manera inesperada y abundante, que el milagro de la materialización se manifieste en mi cuenta bancaria para que pueda experimentar el poder de la transformación financiera. Te pido que el dinero fluya libremente en mi vida. Te pido que envíes al ángel del dinero para guiar mis caminos. Que el dinero se presente donde menos espero, materializándose de maneras sorprendentes y milagrosas. Permíteme sentir la presencia del Espíritu, de la fortuna y de la multiplicación. Señor, por el poder del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, permite que mi dinero se multiplique y prospere, que mi camino se llene de oportunidades prósperas y que éstas se transformen en realidad. Que el dinero fluya en mi mente subconsciente, permitiendo que mi dinero sea un instrumento de multiplicación constante para que pueda experimentar la prosperidad esperada e inesperada. Señor, envía al ángel responsable del milagro financiero en mi vida para que el dinero fluya abundantemente y se materialice donde antes había escasez. Amén. Que mi mente subconsciente sea reprogramada para atraer la riqueza. Que mi dinero rinda y prospere, permitiendo que yo tenga libertad financiera. Permíteme ser envuelto por un flujo constante de satisfacción y alegría. Tú eres el Dios de la abundancia y de la providencia. Tú eres el creador de todas las cosas. Por eso, profetizo que mi vida será bendecida con la luz, abundancia y prosperidad. Que la riqueza, el éxito, la suerte y la multiplicación en todos los aspectos de mi vida se manifiesten ahora en la alegría de la prosperidad y la riqueza. Pido que la riqueza se derrame sobre mí como una lluvia de bendiciones. Que la multiplicación financiera sea una realidad constante en mi vida, guiada por las fuerzas del gran Espíritu Creador. Que siga atrayendo el éxito y la prosperidad de manera esperada e inesperada. Padre, creo que lo imposible puede volverse posible en mi vida porque confío en tu poder y en tu bondad. Tú eres el Dios que transforma lo no existente en realidad. Y clamo por tu ayuda en este momento. Pido que surjan oportunidades prósperas en mis caminos. Que estas oportunidades se conviertan en dinero de manera rápida y milagrosa por el poder del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Permite que la riqueza se manifieste y se multiplique en mi vida. Señor, invoco la conciencia de la riqueza, el éxito y la prosperidad en mi mente subconsciente. Que mi dinero rinda, se multiplique y prospere constantemente. Que siempre esté abierto para recibir las bendiciones financieras que el universo tiene para ofrecer. Creo que al orar con fe y convicción he podido lograr el éxito y la prosperidad en mi vida. Señor, invoco la conciencia de la riqueza, el éxito y la prosperidad en mi mente subconsciente. Que mi dinero rinda, se multiplique. Creo que algo inesperado está a punto de suceder en mi vida. Y agradezco de antemano por ello. Ora con fe, confiando en el poder de la manifestación y en la generosidad del universo. Al orar, conectas tu mente y tu corazón con las fuerzas que pueden moldear tu vida de manera profunda. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.